Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Esmeralda Zamora. Gracias por acompañarme. Tenemos una actualización sobre el caso de Joe David Padrón. Padrón ha pasado los últimos 20 años en prisión por asesinato de Mary Street, un crimen que dice no cometió, hoy se le concedió la oportunidad de ser liberado bajo fianza. Como hemos informado el mes pasado, la juez del tribunal del distrito, Ina Klein, determinó que la condena de Padrón debe anualarse y debe ser dado un nuevo juicio basado en el uso desconocido de testimonio falso por parte del estado. El fiscal del distrito, Mark González, emitió una estipulación o acuerdo a las recomendaciones del tribunal. Se cometió un error hace 21 años. Joe David no tiene que sentarse en la cárcel y esperar a que ese derecho esté mal. Se le ha dado un poco de libertad, se le ha devuelto a su familia. La familia de Padrón espera sacarlo bajo fianza esta noche. La fianza fue fijada en 100 mil dólares más el requisito de un monitor de tobillo. Y Padrón quedará en arresto domiciliario hasta que el Tribunal de Apelaciones Penales decida si su codena debe ser anulada.